Y ante consultas que estamos recibiendo en nuestra línea de WhatsApp, les recordamos, les damos a conocer, no está cortada la ruta AO12 entre Roldán y Ricardone. Hubo un siniestro vial en las primeras horas del mediodía de hoy, pero se retiraron los vehículos hacia la banquina. El tránsito con mucha precaución se puede realizar sobre la AO12. No está cortada la ruta AO12, esto porque estábamos recibiendo consultas al WhatsApp acerca de esto. Así que circulen con mucha precaución, si pueden evitar la zona mejor, tomen otros caminos, pero se puede circular por la AO12 en la jurisdicción del kilómetro 43, allí en la localidad de Ricardone, en donde se produjo el accidente en el mediodía de hoy. En la región también durante la mañana se vio mucho despliegue de fuerzas de seguridad porque se realizaron múltiples allanamientos. ¿Por qué se llevaron a cabo? Bueno, están buscando a Willy. Willy, un presunto jefe narco, por ahora prófugo. En estos allanamientos secuestraron cocaína, marihuana y dinero, en pesos, en dólares y en euros. Los procedimientos, al menos una decena, se llevaron adelante en Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Andino y Cerodino. Están ordenados por la Justicia Federal de Rosario, los realizó la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura de San Lorenzo y como resultado de estos allanamientos detuvieron al menos a seis personas. Los efectivos de Prefectura Naval Argentina se ocuparon de los allanamientos en la zona de San Lorenzo. Incluso, entre varias propiedades, se llevó a cabo en un departamento del edificio en Avenida San Martín y Rivadavia. Los vecinos del edificio Libertador se sorprendieron con el despliegue de agentes federales de Prefectura, pero estaban llevando adelante entonces esta búsqueda, un presunto jefe narco, en este caso en el edificio Libertador, en el segundo piso y también, reiteramos, en las localidades de Andino, Cerodino, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. En la zona del cordón industrial, entonces, se están realizando estos procedimientos a instancias de la Justicia Federal de Rosario y ya han dado como resultado hasta el momento seis personas detenidas y el secuestro de dinero en diversas monedas.